Hola de nuevo, aquí otra vez el taller de Chema para que veáis una cosa curiosa ¿Qué diferencia hay entre esta silla y esta? Bueno, es evidente que esta está restaurada y la otra no Pero hay una cosa curiosa y es que está haciendo las veces de mesilla Entonces tengo una y otra en cada lado de la cama, claro Como ya he dicho en muchos de mis tutoriales, pues una de mis actividades es la restauración de antigüedades y bellas artes O sea, aparte de la lutería Entonces se me ocurrió a mí, no sé si hay algo puesto ya en internet Y si a alguien se le ocurrió, pues mejor Así enriquecemos mejor y más amplia todo esto de internet Bien La idea de hacer mesillas con sillas Yo las llamo misillas, claro O sea, mesillas de noche Pues se me ocurrió porque tenía dos iguales Tengo más, como habéis visto Y estas estaban muy bien Estaban con su cuerda original Entonces Dije, bueno, pues voy a hacer esto de las mesillas Porque pueden quedar muy bonitas ¿Cómo está hecha? Yo esto, claro, ya lo hice Y cuando las hice no tenía ni cámara O sea, ya lleva unos cuantos añitos hechas Pues claro No lo pude filmar Pero sí os puedo enseñar cómo la hice Primero, lo de arriba No es un cristal Es muy gordo Tiene 10 milímetros Se podría poner perfectamente cristal Pero es metacrilato ¿Por qué metacrilato? Bueno, primero pues porque lo tenía Y luego porque podía cortarlo así Para que encajara En la silla perfectamente ¿Veis? Mientras que de la otra manera Tendría que haber recurrido Algún cristalero Para que me lo cortara así Bueno, pues esta es una de las piezas Vamos a dejarlo aquí Luego Naturalmente Tuve que poner unos taquitos Que están atornillados A cada lado Con un trocito de tela fina O sea, tela Así un poco fieltro ¿No? Aquí está justo En lo que es la madera Y allí taquitos Para que se quedara nivelado Y claro Las mesillas llevan cajón O lo que se llama también gaveta Entonces se la tuve que hacer Y bueno Hacer un cajón No es difícil Si no Pues Os las tendréis que ingeniar para hacerlo Pero Ya veis como está hecho De varias piezas Con madera maciza Menos el fondo Que es panel Cartón-piedra Naturalmente Tuve que añadirle Unas guías Como veis Como veis ahí Una a cada lado Está abierto O sea Bueno Está cerrado Pero que esto no es Es todo añadido Pero La cuestión es Que como la silla está hallada A un estilo Esto es lo que se llama Silla aragonesa Muy típica En la provincia donde vivo En Teruel España Entonces lleva una madera Para que no se vea El cajón Y de paso Le hice unos dibujitos Para que quedara Bonita Como veis Entonces lleva Una por cada lado Y aprovechando Luego Los barrates de abajo Le añadí Un cristal Y así Sirve De Validad Para poner Otros libros Y cualquier otra cosa Entonces Esto Claro Yo La restauración Es otra cosa Yo no me voy a poner ahora A hacer otra restauración Pero eso ya Tendría que ser Otro tutorial Y bueno Hay muchas cosas De restauraciones En internet Aquí lo que estoy haciendo Es exponer la idea Naturalmente Tuve que tallar El cajón O sea El frente del cajón De la gaveta Con unos dibujos Inspiraos en lo mismo ¿No? ¿Veis? Esto de aquí Es igual a eso de ahí Y luego lo demás Pues parecido Si tenéis Alguna silla De este tipo Y lo queréis hacer Entonces Esto negro Es quemado Yo quemé la madera Con un soplete De fontanero Y luego hice Los dibujos Tallados Porque esto va Ligeramente tallado Es muy poquito Apenas un milímetro Pero se hace De esa manera Quemando la madera Me imagino Que cuando hacían Estas sillas Porque son Un poco antiguas Pues Lo hacían Con un soplete De gasolina Que es lo que había Entonces O con algún otro Sistema No lo sé Exactamente Pero son muy bonitas Están bastante Buscadas Bueno Pues esta es la idea Y como veis Una a cada lado Pues nada Espero que os guste La idea yo creo Que es buena Una vez más El taller de Chema Que es lo que ¡Gracias!